Mi gente linda, varios de ustedes me han pedido que reaccione a Joey Arroyo en Yo Soy Perú Así que vamos a ver el casting de este bro Dejen su like, suscríbanse y recuerden Si ustedes quieren más reacciones de Yo Soy Déjenmelo ahí en los comentarios que con gusto lo traigo al canal Así que ya tú Chávez Buenos días caballero, ¿cómo se encuentra? Me encuentro perfectamente bien y muy contento de estar aquí Ya que lo veía por la televisión y ahora estoy frente a ustedes de verdad Muchas gracias, nosotros estamos, le iba a decir que estamos muy contentos de tenerlo aquí en el programa Y un gusto escucharlo, cuénteme, ¿cuál es su verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Ítalo Faijo Briseño ¿A quién imita usted el día de hoy en Yo Soy? En esta oportunidad estoy representando a ese maestro Joey Arroyo Mi gente, un dato curioso Hay muchas personas el día de hoy todavía que creen que Joey Arroyo era boricua, o sea de Puerto Rico Pero no mi gente, ese artista era colombiano Ese datico ahí para que lo sepan, así que seguimos Pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero Y dice así ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dice eso! En los años 1600 ¡Ey! Ok, me encanta, siento que tiene la voz súper súper parecida Pero lo que no lo ayudó en ese momento a este señor es el instrumental, la pista África no se encadena, besaba mi tierra, esclavitud perpetua ¡Mari Carmen Mari está loquísima señor! ¡No, no, 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 oye, esa negra se le respeta Bueno, tiene muchísimo potencial el señor, creo que voy a tener que ver una presentación de él completa Ya cantando, caracterizado, porque esto es simplemente el casting señores ¡Esa negra se le respeta! Gracias Muy bien ¡Bien! Me ha encantado, por mí es un sí rotundo la siguiente etapa Por mí también es un sí gigante, de verdad, qué bueno Lo único que quisiera pedir, que cuando esté cantando, la señorita me haga los coros porque ahí está el ritmo Ok señores, busqué un video completo para no quedarme con el deseo de escucharlo cantar En los años 1600 Cuando el tirano mandó La calle de Cartagena Aquella historia vivió Bar-ba-ro, el brodel se fue lejos Es extraordinario la manera en que imita a Joey Arroyo, señores Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadena Besaban mi tierra Esclavitud perfecta Y la gente se lo está gozando ahí, señores La salsa, para mi gente de República Dominicana Es muy escuchada en Perú Pero mayormente la salsa que gusta en Perú Me he dado cuenta No sé si ha cambiado Es la salsa cubana Esa mezcla de la salsa cubana Lo que son Frankie Ruiz, Eddie Santiago Estos salseros que son íconos en República Dominicana Se escuchan en Perú Creo que en una parte del Callao Pero no es tan popular como esta música cubana, señores Así que sí Déjenme ahí en los comentarios que ustedes opinan de lo que yo acabo de decir Si nos ponemos a escucharlo El brother tiene el timbre Tiene todo de Joey Arroyo Pero es como él Él es como muy repentino con el micrófono El original hace En los años 1600 Pam, pam, pam Para, tara, ta, ta, ta Pero este En los años 1600 Como que se va muy, muy rápido Él se adelanta un poco al ritmo de la canción Pero como quiera el brother Él es un monstruo imitando a ese artista ¿Cuánto aquí llegaron estos negros? O no, vengan las cosas, amor Oye, ven, no le peguen a la negra Bárbaro Ahí sonó Pero como que si fuera el original, señores No, 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 no Esa negra se me respeta Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Me gustó muchísimo la presentación de este señor Una pregunta por ahí para mi madre en República Dominicana Para mi papá Que se saben estas canciones, pero full, señores Estas canciones en República Dominicana son ícono Dígame, mami, dígame, papi Si este imitador de Yo Soy lo hizo bien Del 1 al 10, ¿cuánto ustedes le dan? Para mí lo hizo muy bien Dos, tres cositas que le faltaron Pero espectacular, señores Nada, mi gente Si ustedes quieren más reacciones de Yo Soy Déjenlo ahí en los comentarios Deja tu like Esto es Cheneco Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!